Sí, bueno, la verdad es que lindo, lo importante de esto son los 20 años en Villa Huidobro, un lugar que es totalmente cercano a nuestros afectos, algo que personalmente era muy chico, con 26 años, me vine a Cañada a vivir y bueno, veo que cada lugar de Cañada, cada persona, tengo una historia, la verdad que tenemos muy buenos amigos, un pueblo que nos trató bárbaro siempre, así que muy contentos, contentos de poder, de ahí nos vinimos a Huidobro, al otro año, así que el año que viene estamos cumpliendo 20 años en Huidobro, con nuestra oficina, así que bueno, muy contentos, con una emoción especial este remate. Y un, digamos, un clásico ya, sabemos que el primer viernes de mes es Villa Huidobro, ahora con los televisados se va acomodando, pero la gente necesita eso, ¿no? Totalmente, y nosotros también, es nuestra casa, es venir ya, este año de la pandemia fue un año duro, pero bueno, siempre tratamos de estar todos, de venir con el negrito Rabotti, con los chicos, con Jorge, con Pablo, que son los que están encargados de la sucursal, la verdad es que bueno, es muy lindo, es algo que nos reconforta mucho, estar siempre viniendo, siempre en contacto, tenemos muchos amigos, que estamos siempre comunicándonos, así que, que bueno, por ahí la empresa tomó algún otro, también fue creciendo, y con ese crecimiento vamos dejando cosas que es lo que menos nos gusta, la verdad es que a mí me encanta Cañada, me encanta la gente, es como nuestra casa. Hace pocos días atrás veíamos los números de los primeros remates, más de 42.000, ahora ya pasaron los 50.000 animales en dos meses. Sí, en un mes, no, en un mes y unos días, sí, habíamos tenido, bueno, una cifra récord para nuestra empresa, que fue el 23, de 23 a 23 fueron 42.000 cabezas, y ahora 11.000 más, sí, la verdad es que bueno, bien, trabajando con un hermoso equipo de trabajo, con mis padres siempre a la cabeza, con todos los chicos desde la administración, desde el que atiende la gente, el que cobra, el que paga, el que las carga, la verdad que el trabajo de los chicos es bárbaro, de todo el equipo, así que bueno, siempre con mis padres, con Marcos, que es gerente general de la empresa, conmigo en la parte comercial, pero también la división cereales trabaja muy bien, así que bueno, estamos bien, bien contentos, siempre con proyectos, somos una empresa que vive proyectándose y con ganas de crecer, siempre incorporando chicos nuevos, y bueno, me parece que es lo que nos hace bien, es el motor que nos hace seguir, y estar en estos lugares donde, como Villa Huidobro, donde crecimos y todo, es algo muy lindo. Se vienen próximos televisados, ¿cómo sigue el cronograma? Porque bueno, entre los físicos y los televisados, ahora el cronograma es muy completo durante todo, cada mes, ¿no? Sí, este año hicimos algo nuevo, que fue ir a las distintas sucursales con los representantes, que cada uno se encargara de su remate, y bueno, están todos muy contentos, ya estuvimos en La Pampa, estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en Río Cuarto, estuvimos, bueno, varios remates ya hemos dado, dos por mes, tenemos dos televisados por mes, que nos exige ir trabajando todo, después están los físicos, Buena Esperanza, Villa Huidobro, La Barría, que esos están ya fijos, entonces son cinco, seis remates, siete todos los meses, que bueno, nos hacen que por ahí tengamos, andemos bastante acelerados todos. Pero bueno, contentos, siempre con alegría, trabajando de lo que nos gusta, creemos que este año sobre todo duro para mucha gente, nosotros tenemos la suerte de poder trabajar, así que estamos contentos, tratando de, bueno, ojalá que se pase todo esto, de cuidarnos, de cuidar a nuestros padres, pero que se pase todo esto, que nos ha preocupado, nos ha tenido un año bravo. Seguro. Bueno, y ojalá los 20 años de Huinca se puedan festejar con todo, como les gusta a ustedes, con toda la gente amiga, con los compradores, con los vendedores, los representantes, con toda la gente. Ojalá, seguramente va a ser, y bueno, somos optimistas, y bueno, Huinca es otro lugar nuestro que fue casi junto con Cañada, y donde tenemos un montón de amigos en nuestras oficinas, con Lili Verdasco, con Jorge Vázquez, que está acá, yo estuve muchísimo acá en Huinca, estoy en contacto permanente, así que, que bueno, y el trabajo de ustedes, que es bárbaro, vos Marita, que desde el principio estás con nosotros, y todos, la verdad es que es un trabajo bárbaro, que nos ayudan muchísimo, así que agradecerte, y bueno, siempre vamos a estar molestándote por algún remate, para que nos ayudes a promocionar, y para seguir en esto, que nos gusta a todos, y que es tan lindo, ¿no? Así que, que bueno, agradezco a todos que nos estén acompañando, en esto, que es ahí al medio, entre juntarnos y no juntarnos, pero bueno, todos cuidándonos, y por televisión, que hoy nos ha acercado muchísimo a la televisión, a todas las, fue un elemento muy importante en la comercialización hoy, la televisión, así que, que bueno, mil gracias por acompañarnos siempre.